de la ciudad de Buenaventura. La gente de Buenaventura está cansada de esta situación, ¿sabes? La gente de Buenaventura quiere vivir tranquila, pero no puede vivir tranquila porque no hay garantías. ¿Te parece poco todo lo que vive la gente? ¿Te parece poco la pobreza en la que vive la gente? 80% de pobreza, 63% de desempleo, ¿y no les parece que es justo que nosotros nos tomemos las vías de hecho? Pues a mí sí me parece justo, ¿sabes por qué? Porque mientras ustedes están en la comodidad de su casa, comiendo rico, viviendo bien, tranquilos, nosotros los que movemos el puerto, los que trabajamos acá, no tenemos buen pago, no tenemos condiciones de vida, vivimos en la pobreza, y entonces les parece que sea mal que nosotros la ponemos para que ustedes nos puedan prestar atención. Este mensaje de indignación y resistencia le ha dado la vuelta al mundo. Quien lo dijo es Leona Rentería, un joven de 29 años que hoy es la cara de la lucha y del empoderamiento juvenil en Buenaventura. La principal motivación son los jóvenes, porque pienso que le debemos mucho a Buenaventura y sobre todo a los procesos, precisamente porque nosotros somos resultado de un proceso de resistencia que en algún momento nos ofreció la oportunidad de estar de este lado de la historia, de estar de este lado de la resistencia, y debido a eso y a la preocupación permanente de que lamentablemente no todos tienen la opción que hemos tenido algunos de estar de este lado, hemos decidido estar por la vida, porque creemos que tiene más sentido la vida, tiene más sentido construir paz y caminos diferentes para los jóvenes que hacer repetición del tema de la violencia. Leona Rentería creció en un ambiente violento, él y su familia fueron víctimas de desplazamiento, su cuñado, un defensor de derechos humanos, fue asesinado y tuvieron que vivir en un hogar de paso en Cali. Como víctima y hoy como líder, hace una radiografía completa de lo que pasa en el distrito, al que conoce como la palma de su mano. Los políticos muchas veces lamentablemente en sus procesos hacen un ejercicio que no es del todo sano y es vender casi que sus procesos políticos a la ilegalidad, ¿no? Y es difícil que alguien que vende sus procesos políticos a la ilegalidad llegue precisamente para gobernar para un pueblo, llegan para gobernar para sectores y de forma mezquina generan este tipo de acciones. Porque yo pienso que Buenaventura lo que necesita es convertirse en un banco que genere oportunidades para las poblaciones más vulnerables porque 80% de las personas viven en la pobreza, 63% tienen problemas de desempleo. Entonces tú te preguntas quiénes están en esa rama de la pobreza mayoritariamente y quiénes están en la rama de la falta de oportunidad y te vas a encontrar con que los jóvenes, porque son los que están en las edades más productivas. Sabe que hay soluciones, dice que los políticos las conocen pero la corrupción y la falta de voluntad no ha permitido que Buenaventura pueda resurgir. Bueno, yo pienso que si esto se convierte en un boom de oportunidades desde lo cultural, desde lo artístico, desde lo deportivo, desde la ocupación del tiempo libre de la promoción y elaboración de proyectos de vida eso sería una oportunidad para que los jóvenes puedan de alguna manera cambiar y retornar hacia otro sendero. Ahora quiere que su voz sea escuchada y que la sociedad no sea apática ni ignorante ante la situación que ha cobrado la vida de miles de jóvenes que soñaban con un mejor futuro en Buenaventura.